Muy buenas chavales, atentos a la novedad del periódico El Mundo sobre la operación de Lux Ya comentamos el otro día con Francisco que esto iba a ocurrir este sábado Y atentos al titular, ¿no? El paparazzi Gustavo, contándole a la policía Discos duros, sí, Viagra para ti El paparazzi obstruye la instrucción del caso del espionaje a famosos Ilegal que realizaba supuestamente Sálame Y que se prorroga hasta diciembre según este medio Con gran tensión ante el juicio en la fábrica de tele Dicen que las personas que están ahora mismo siendo señaladas por investigación Estarían interesadas en que todo esto se alargue lo máximo posible Para que les caigan menos penas Y digamos, para que el juez tenga un poco de beneplácito con ellos Por el tiempo que han tenido que aguantarse, ¿no? De la investigación y del retraso en todo esto Que además con la cosa de las huelgas como que se va a retrasar todavía más, ¿no? La operación deluxe tiene mucho o todo que ver con el final de Sálame En el fondo hay que pensar que ya solamente por la investigación ilegal Y los datos privados que tienen de famosos Y cómo los consiguieron Ya es suficiente como para cancelar un programa, ¿no? Una trama de espionajes a famosos Realizada con el beneplácito de, en este caso, un funcionario policial Que es Ángel Fernández Ita Y que supuestamente todo era un organigrama Donde Gustavo era el que mandaba Y por cierto, como dice el titular Le han pedido discos duros y copias de cosas que se encontraron en su casa Y él como que ha contestado con guasa, ¿no? Vosotros qué pensáis cómo terminará todo esto? Va todo muy lento, pero Se supone que muy pronto ya tendremos fecha del juicio para Gustavo Comentad, opinad, suscribirse Besos enormes Chao, chao